En la ferretería Duarte Jr. le ofrecen varias opciones para garantizar que el CIN de su vivienda esté en buenas condiciones. Su propietario Jonathan Duarte nos explicó que con las primeras lluvias las familias han llegado a comprar los materiales. Por ejemplo, tenemos ahorita lo que es el fastil, que es para impermeabilizar el techo, a un costo de 900 cordos el galón. Tenemos el anticorrosivo para los techos, para los CIN también, para la corrosidad de todas las láminas, a un costo de 490 cordos el galón. Ofrecen también el tradicional tapagotera a base de alquitrán por el precio de 120 cordos. Igualmente tenemos la tapagotera en cinta, esta le sale a 20 cordos el pie y de la mejor calidad, la mejor calidad que es esta, le cuesta 30 cordos el pie. El par de botas las encuentra en 350 cordobas, el capote de dos piezas en 480 cordobas y el de una sola pieza ideal para los motorizados en 580 cordobas. Esta es la calibre 26 estándar de 12 pies. Esta lámina es muy buena, le sale la lámina a 720 cordobas. Tienen goloso para techo de 2 pulgadas en dos presentaciones. Este goloso no se le enzarra, incluso ya viene con una porción de anticorrosivo, aquí en la cabecita del goloso. Y este es el otro, el normal, el que todo el mundo lleva. Este es mejor, el que lleva anticorrosivo y a la vez no se le enzarra también. Lleva un componente mejor que este. Este es el que más lleva a la gente, por eso, por la calidad. Las canaletas de 6 metros las ofrecen en precio de 1.200 cordobas y por la compra de varios productos le hacen descuentos. Así que familias nicaragüenses, es la hora de aprovechar y garantizar una vivienda en buenas condiciones para soportar las lluvias del invierno. Amelia Calderón, TV Noticias.